Gracias, Susana, por invitarme a tu casa. Está muy bonita. Por favor, dime Susu. Y yo te diré... Charo. Charitín, ¿te gusta? Prefiero Charo, sí. Yo te agradezco, Susu, pero realmente me tengo que ir. ¿Para qué? Tengo un montón de cosas que hacer en mi casa y... Ay, tienes razón. ¿Para qué? Que se las arreglen ellos solos, ¿no? No sabes cuánto necesitaba una amiga. Yo también. Ya, conversemos. Bueno. No tengo idea de qué... Ay, ya. Cuéntame qué hiciste hoy. Ah, bueno. Hoy... Ay, me quedé dormida. Me levanté casi a las seis de la mañana. Fui a comprar el pan, preparé el desayuno, luego atrapé el piso de la cocina, cambié un foco de la sala que se había quemado, el baño. El baño estaba malogrado, así que tuve que cambiar el tubo de abasto. Se me inundó toda la casa, así que fui a comprar periódicos para secar el piso. Ya eran casi las ocho y tenía que llevar a Jaimito al colegio y ni siquiera se había levantado. ¿Y todo eso hoy? Antes de las ocho. Yo te cuento. Bueno. Yo también me levanto muy temprano. Me levanté a las siete, fui a mis clases de spinning con mi profesor que es churrísimo. Dicen que es gay, pero yo no creo porque es churrísimo. Ah, de ahí a... Terminé mi clase y estaba agotadísima. ¿Y cuánto dura esa clase? Cuarenta minutos. Ah, ¿y el resto del día qué haces? Veo televisión. Nada nacional, claro. ¿Y trabajas? A veces trabajo, pero no me gusta. Además, soy divorciada. Pobre, lo siento mucho. Debe ser terrible. ¿Terrible? No, le quito la mitad de su sueldo a mi ex marido. Él es productor. Ay, se la lleva fácil. ¿Productor? Mi papá también era productor. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué producía? Ah, oyucos, papa, camote, también hacía pan. Era un gran productor. Ay, esa clase de productor. Ahí está Isabela. Hagamos como si fuéramos amiguísimas. Marielena, te presento a mi amiga Charitín. Ay, prefiero que me digan Charo. Hello. Me dicen que tienes tres hijos. Cuéntame, ¿cómo haces? Ay, bueno, sí. Mis tres hijos son lindos, pero me sacan unas canas verdes. Uno porque es chiquito y los otros dos porque ya son adolescentes. Ay, yo tengo una hija adolescente. Ay, mi Barbie. Pero estás reje, mujer. Tell me, tell me, tell me, por favor. ¿Cuál es tu secreto? Ah, secreto yo. Yo no tengo ningún secreto. Bueno, trato de mirar siempre la vida en positivo para sacar adelante a mi familia. Ay, se nota que ya leyó el libro. ¿Qué libro? Don't worry. No te preocupes. Todas lo hemos leído, pero no sabíamos que podía funcionar. Ahora hazte el que somos amigos de toda la vida. ¿Ya? Pero, señor Isabela, no comprendo. Ríete, piterriada.